El día de ayer, el Mundial de Fútbol Rusia 2018 llegó a su fin con el encuentro entre Francia y Croacia. Aunque el torneo estuvo lleno de sorpresas, en nuestro país uno de los temas que dominó los titulares durante la duración del magno evento deportivo fue la filtración de videos y fotos íntimas de los periodistas deportivos Luis Alberto Alves Agui y Patti López de la Cerda. Hace unos días reportamos en la Neta noticias sobre un rumor que corría en las redes de que la empresa empleadora de ambos, Televisión Azteca, habría tenido que ver directamente en la filtración de los packs de ambos. De acuerdo con esta información, publicada por Record en la columna de Ignacio Suárez El Fantasma, el director general de contenido y distribución de la televisora Alberto Ciurano habría contratado a hackers para obtener el material íntimo con el fin de subir el rating a través del morbo de la gente. Sin embargo, este fin de semana el mismo Ciurano salió a desmentir estos rumores a través de un comunicado que envió el director del medio que sacó el reporte y que publicó a través de sus redes sociales. En la carta, Ciurano negó categóricamente lo reportado por el fantasma Suárez y declaró que tanto él como Televisión Azteca estaban dispuestos a tomar las medidas legales necesarias para solicitar a las autoridades que se investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y se encuentre y castiga a los responsables. Derivado de las publicaciones hechas por el diario Record, esta es la carta que hice llegar hoy al director de ese medio. PIC.twitter.com barra lmw hpn 5 o hoy, alberto ciurana, arroba alberto ciurana, julio 13, 2018 sin duda, aunque la filtración de las intimidades de los conductores fue uno de los temas del mundial. Este escándalo parece estar lejos de terminar, con información del universal y la verdad. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.